dispuestos a recibir la hermosa palabra de nuestro Dios y pues estamos listos mis hermanos para trabajar el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana, me complace mucho conocerlos, saber que son gente hermosa, que busca, que sigue la palabra del Señor y esto es más que suficiente como para poder tener el tenso de regalarles la hermosa palabra del Señor, porque todo viene por dádiva de nuestro Dios, Dios es quien nos ha bendecido abundantemente con esta palabra, así que pues bueno mis hermanos, que bueno, que bueno que están ahí, hoy es un día viernes, fin de semana y estamos listos para trabajar con ustedes en la palabra del Señor, así que como ustedes pueden ver, hoy es día 27 de noviembre de 2015, estamos ya en la recta final de este año 2015, son los 8.6 minutos, me complace mucho saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Ay hermanos, pues llegamos adelante con este hermoso mensaje, Dios nos ha bendecido mucho y ha sido amable con todos nosotros al bendecirnos con todo ello. Bien mis hermanos, pues iniciamos en esta hora, como que de repente ando, ando bien, ando mal, creo que recuperarme bien porque tengo muchas, muchas actividades para este mes de diciembre y adiós a Dios, y adiós a toda la gloria, bueno, oramos a nuestro Dios, si no, nos la pasamos oyéndonos en mí platicar y todo esto, y después vamos a iniciar el estudio en esta hora, vamos a iniciar, vamos, acompáñenme amados míos en esta oración. Nuestro bendito Dios y Padre Eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, porque todo procede de tu mano. Qué hermoso es confiar en ti, Padre Dios, y saber que nuestra vida depende totalmente de tu justicia, de tu buena voluntad. No hay nada más grato, Señor, que esta vez que te tenemos a ti, y que tú estás, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias te doy, Padre Eterno. Gracias porque todo procede, Señor, de tu mano. Gracias por tener en tu corazón a mis amados hermanos que por internet ahorita están conectados. Gracias, Señor, porque si ellos están ahí, Padre, porque aman tu palabra. Aman tu palabra, Padre Dios, Dios te ruega, que tú atiendas siempre sus necesidades, por pequeños que estás teniendo. Siempre muéstrale toda esta patencia, todo ese amor. Deja que la fragancia de tu nombre envuelva sus hermosas vidas, y que ellos siempre disfruten de tu presencia donde quiera que vayan, Padre Dios. Guárdalos a sus respectivas familias, y bendíqueles conforme al afecto de tu corazón para con ellos. Mi Dios, te doy las gracias por la vida de todos ellos. Y gracias porque ellos también me han correspondido con oraciones, con rogativas, pidiendo, mi Dios, la palabra. Gracias, Señor. Mientras yo tenga salud, Señor, nunca dejaré de sustentar y alimentar los corazones de todos y cada uno de ellos. Bendítenes, mi Dios, te lo suplico, te lo ruego en tu nombre, en el nombre maravilloso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues déjenme recordar un poquito por donde estábamos trabajando ayer. Vamos a ver. Habíamos visto, habíamos visto acerca de este ángel que trae una ordenanza, trae una orden. Acuérdense que estamos en Apocalipsis 14 y estamos hablando sobre esta parte apocalíptica y es importante estudiar y analizar el mensaje que este ángel en particular trae para los habitantes de la tierra, para todos los habitantes de la tierra. Recuerden que yo les he mencionado que hay cinco clases de habitantes que van a estar en la tierra cuando se lleve a cabo la gran tribulación. Y estamos hablando, por ejemplo, aquí en esta parte donde ahora estamos en el 14, 7, Apocalipsis 14, 7. Y la palabra del Señor dice de esta manera, dice, bueno, recuerden que nuestro texto principal está desde el versículo 6. En el 7 dicen, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que está hecho en el cielo, que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Así que ahora yo quiero que ustedes vean una estatura aquí, así que si yo estoy bien en donde estoy iniciando, a menos que ustedes tengan algún otro lugar donde yo me haya quedado, no sé que me vaya yo a brincar de otro lado, y me gustaría saber si estoy bien, ¿sí? Y si estoy bien y si estoy mal, conmíganme, por favor, ahí a través del chat. Entonces, aquí vamos a estudiar una estatura. En esta estatura vamos a ver, porque ayer yo les mencionaba que además de los dos testigos que van a ver en la tierra, el mensajero angelical viene a predicar un evangelio al mundo que se encuentra extremadamente afligido. Y su mensaje es cuádruple, y ahí es donde quiero detenerme con ustedes para hablar sobre este punto. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si tengan algún punto que a ustedes les interese conocer o saber, que tengan alguna pregunta sobre esto. Ayer les estaba hablando a ustedes acerca, solamente mencioné así de paso los dos testigos, porque van a ver, van a ver dos predicadores en un sentido. En un sentido van a ver, déjenme, déjenme usarlo en el orden correcto. En un sentido van a ser tres tipos de predicadores que van a estar en el tiempo de la tribulación. Vamos a establecerlo. Número uno, número uno, tenemos al ángel que es enviado de todo lugar, trayendo el evangelio eterno. Ya he hablado mucho sobre qué tipo de evangelio él va a traer. Aparte de ese evangelio, el ángel trae una orden, una orden prioritaria, que vamos a ver ahorita en la estatura. Número dos, estarán los dos testigos, ya les dije, Eno y Elías, son esos dos testigos. Y número tres, los cristianos, los cristianos que se quedaron en la tribulación y que no aceptarán la marca, la señal y el número de la bestia. Entonces, ellos, ellos, obviamente por predicar, por decirle en su propia cara al anticristo que es un falso Cristo y predicar a las gentes, hermanos, el evangelio, eso será indicativo de que serán degoñados. Entonces, son tres tipos de predicadores. Hablando, me interesa hablar ahorita, ya que toqué este punto, me interesa hablarles un poquito más acerca de este grupo de cristianos que se van a dar a la tarea de predicar y mientras no los pesquen, se pueden decir así, mientras no los atrapen, ellos seguirán predicando el evangelio cuando sean atrapados, porque la persecución va a ser fenomenal. Entonces, se les dará la oportunidad de dejar predicar ese evangelio en que ellos están predicando o aceptarán la marca de la bestia, o serán asesinados. Pero el punto interesante de estos predicadores, por así decirlo, que van a predicar, que son los cristianos que se quedaron, ellos deberán tener por lo menos, y ya lo he dicho muchas veces, por lo menos deberán tener un conocimiento del camino crucificado en un porcentaje del 50%. Vean qué tan importante, amados míos, vean qué tan importante es que el mensaje del camino crucificado sea predicado con toda fidelidad por parte de los pastores que militan en esta familia espiritual del camino crucificado. Es una tremenda responsabilidad para los pastores tener actualizada a la gente, a sus congregaciones, para que ellos puedan, hermano, tener este conocimiento y que los congregantes lo difundan para que, hermano, la gente conozca esta palabra. Ustedes van a decir, pero si la mayor parte, y lo que pueden ustedes comentar es algo correcto, se lo van a decir, la gente puede decir, pero cómo van a conocer el mensaje del camino crucificado si de alguna manera, fíjense bien, si de alguna manera, aquí en esta vida, antes de la tribulación, antes de que murieran, partieran con el Señor, como quiera que sea, cómo van a predicar por lo menos un 50% del mensaje del camino crucificado si nunca se les predicó o fueron de otros movimientos denominacionales. La respuesta es muy clara. Hermanos, cuando esa gente esté en la tribulación, y lo puedo decir así categóricamente, cuando estén en la tribulación, les va a ser abierto a los ojos, sobre todo lo que oyeron, escucharon, y será incrementado el conocimiento, porque pueden darse cuenta entonces. Tendrán que mencionar, tendrán que hablar ese mensaje, lo hayan aceptado o no, lo hayan oído o no, Dios moverá realmente sus memorias, sus sentimientos, sus pensamientos, y van a tener que tener ese mensaje, porque no será predicado otro mensaje por parte del pueblo cristiano que perdió la tribulación, no se va a predicar otro mensaje en la tribulación más que el mensaje del camino crucificado. Y hermanos, aclaro, no soy elitista, no estoy tomando un carácter de ser elitista, simplemente estoy diciendo la verdad, porque si ustedes ven en su Biblia, la Biblia nos habla del camino de la cruz, el camino de la cruz, y este camino de la cruz viene acompañado, fortalecido por el ángel que está en el cielo, porque este ángel no pisará la tierra, pero desde arriba él proclamará, no sé cómo le hará el Señor, pero la voz de este ángel será escuchada en todo el planeta tierra, y esto fortalecerá la palabra del camino crucificado. ¿Qué estoy tratando de decir? El camino crucificado no es un movimiento denominacional, el camino crucificado no es un mensaje exclusivo de la hermana vida, el camino crucificado no es una denominación, el camino crucificado es el Evangelio Eterno, que ha existido y que ha prevalecido por encima de todo, a través de las eternidades. Así que hermanos míos, esto es fenomenal. Pero habrán también pastores que probablemente en el camino crucificado se queden en la articulación, por no haber tenido la responsabilidad, ¿verdad?, de haber predicado fielmente todo lo que Dios le ha dado a la hermana vida, hermano, aunque no lo entendamos, pero recibirlo ya es una gran bendición, porque lo demás Dios da crecimiento. Pero hermanos míos, esto es interesante. Vamos a trabajar con este ángel, ¿cuál va a ser su mensaje? Vamos a trabajar un poquito con él, y en este caso, hermanos, ya tienen dibujada la balanza, perdón, la estatura, ya tienen dibujada su estatura, muy bien, vamos a trabajar letra A mayúscula, temor a Dios, temor a Dios, o temer a Dios, temor o temer a Dios, temer a Dios, o temor a Dios, temer a Dios. Número B mayúscula, B mayúscula, dar gloria, dar gloria, C mayúscula, juicio, juicio, D mayúscula, adorar, adorar. Así que como pueden darse cuenta, mis hermanos, espero que lo tengan anotado, espero que lo tengan todo, y vamos a verlo aquí ahorita, entonces, 14, 7, ahí es donde está esta estatura, diciendo en alta voz, temer a Dios, temer a Dios, y miren amados míos, el ángel tiene una voz de autoridad, y fuerza, no va a ser un ángel ordinario, no es un ángel ordinario, y su voz es fuerte, potente, por eso les dije, no me pregunten, cómo va a ser para que todo el planeta tierra, oiga la predicación de este ángel, estando él, entre el cielo y la tierra, porque él no va a bajar a la tierra, y con toda fuerza, dice, temer a Dios, y esto viene con autoridad, viene con fuerza, así como dice su mensaje, este es un mensaje oportuno, amados míos, para cada generación, la palabra de Dios declara, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, así que Dios infundirá en ellos, ¿qué cosa? Intentará nuevamente, infundir la sabiduría en ellos, sabiduría, en otras palabras, con este mensaje, el ángel, impregnará, o dirigirá, la yun del nombre, en la mente, en la frente, en el corazón, en la voluntad, de todas las gentes, que están ahí, recuerden, que la yun, es la que nos proporciona, hermanos míos, la sabiduría, y con la sabiduría, viene el temor de Dios, así que, claramente nos dice, en el Salmo 111, 10, Salmo 111, 10, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen, cuantos ponen aquello por obra, su loor, permanece para siempre, bendito su nombre, temor reverente a Dios, perdón, lo que el Señor está pidiendo es, temor reverente, el temor reverente a Dios, es el principio, de la sabiduría, el temor reverente, es el principio, de la sabiduría, es un comienzo, amados míos, que Dios siempre requiere, del hombre, y hacer, y el, y en el periodo, de la tribulación, no será la excepción, o sea, hermanos, la gente que esté en la tribulación, no porque estén en la gran tribulación, ellos, ya van a ser olvidados por Dios, vean esto, esto es tan hermosamente, maravilloso, la gente que estará en la tribulación, que será la persecución más grande, que ha tenido la tierra, en sus habitantes, y sus habitantes, hermanos, no crean, que porque ya están en la tribulación, ya perdieron toda la oportunidad, estoy diciéndoles, que es un comienzo, que Dios siempre requiere, del hombre a hacer, y el principio, y la tribulación, no será la excepción, aunque ellos, no conocen a Jesucristo, y aunque ellos, no tienen al Espíritu Santo, Dios espera, que le teman, que le tengan ese temor reverente, de sabiduría, amados míos, la gracia y la misericordia de Dios, son incomprensibles, aunque una y otra vez, la gente de la tierra, lo resiste, y lo rechaza, vean esto, él aún envía, otro mensajero, él aún así, a pesar de que en la tierra, ya están los dos testigos, y están los cristianos, que deben predicar, porque nunca lo hicieron aquí, en la tierra, y nunca vivieron, lo que oyeron, en cuanto a la palabra, aún así, el Señor enviará, desde el cielo, hermanos, enviará un ángel, para que venga, a reforzar, todo aquello, y todo lo que Dios pide, en el hombre, es que, ellos le tengan, temor, el único, la única cosa, que vemos aquí, en la letra A, mayúscula es, temer a Dios, ténganle un poquito, de temor a Dios, si tan solo, le temieran, ellos tendrían, la sabiduría, de ver, quien realmente es, el anticristo, y se volverían, de adorarlo, y serían salvos, ahora, escuchen esto, acuérdense, déjeme, solamente, hacer una secuencia, de lo que estoy diciendo, voy a escribir, temer, ¿cuál es el siguiente paso? aquí lo voy a escribir, temer, cuando ellos, temen a Dios, ellos reciben, sabiduría, ¿qué viene de la sabiduría? viene el conocimiento, viene el conocimiento, y el conocimiento, los lleva, a, ver, quien, es, el anticristo, estoy escribiendo, si es gráfico, pero, escuchen esto, ustedes van a ver, ¿qué tiene que ver ahí, el temor? ¿por qué Dios les pide, les exige temor? porque vean, lo que el temor, va a traer, como consecuencia, por eso se los dije, en el Salmo 111, 10, el temor, lo primero, que Dios les pide a ellos, es, temer a Jehová, temer a Dios, téngale temor, si ustedes, miren, si ustedes le tienen temor, lo que está diciendo el ángel, en tantas palabras, si ustedes le tienen temor, entonces, ustedes recibirán, sabiduría, sabiduría, ¿para qué? sabiduría, ¿para qué? cuando ustedes reciben, sabiduría, en la palabra de Dios, amados míos, las escamas, del Eviatrán, que Él ha puesto, en tus ojos, escamas, de engaño, de mentira, de falacia, de quimeras, escamas, de tantos, engaños, van a caer, de sus ojos, y cuando sus ojos, sean limpios, entonces, ustedes, podrán contemplar, la fealdad, lo horrible, lo impidante, que será, Jóna Ciscariote, quien se presentará, como un Cristo, como el verdadero Mesías, pero quien reciba, el temor de Dios, quien irá a tener, el temor de Dios, esas escamas, caerán en sus ojos, y abrirán sus ojos, desmesuradamente, y podrán entonces, decirle, eres un falso, tú no eres el Cristo, y empezarán a desenmascararlo, y por eso serán, degollados, porque ellos, su mensaje, puede, puede, va a llegar, a muchos oídos, a muchos corazones, y esto hará, que mucha gente, corra al Señor Jesucristo, y lo reciban, como el Salvador, y ellos serán, los vencedores, que tanto hemos hablado, de que habrá, vencedores, de la gran tribulación, no sé, si ustedes ya, han pasado, por este conocimiento, de que va a haber, vencedores, de la gran tribulación, vencedores, que van a recibir, el mensaje, así que, vean ustedes, la trascendencia, de una palabra, la trascendencia, de una palabra, tan sensible, que puede parecer sencilla, pero vean, la relevancia, y la dimensión, de tal palabra, temer a Dios, temer a Dios, ahora, déjenme decirles, la aplicación, para nuestra vida, mis hermanos, si todas las congregaciones, si todos los pastores, tuviéramos, temor de Dios, las iglesias, no estarían, como están hoy en día, está bien, que fue profetizado, por el Señor, está bien, que fue profetizado, pero hermanos, al dejar al Señor, profetizado, fue una profecía, de advertencia, de cuidado, de cuídate, de no ser parte, de esas iglesias, donde la gente, se está tatuando, donde la gente, se está perforando, donde la gente, estaba, pastoras, con pantalones, y cortadas del cabello, y con tantos apreños, en la cara, y los pastores, no habían, homosexuales, en las iglesias, como hoy en día, y saben, por qué, di no todo eso, hermanos, saben, por qué, la juventud, está tan perdida, como la podemos ver, hoy en día, de manera, no podemos culpar a ellos, hay que culpar a los padres, que van delante, de la juventud, pero saben, por qué, está así, porque todos, han perdido el temor, porque perdemos el miedo, el temor a Dios, y rápidamente, damos entrada, hermanos, a los espíritus, anticristos, que menciona la Biblia, que menciona la palabra de Dios, en primera de Juan, cuando él dice, estaban entre nosotros, vivían con nosotros, comían con nosotros, pero nunca fueron de nosotros, y fue necesario, que se salieran, para que se perfeccionara, en ellos, el espíritu anticristo, pero hermanos, aquí ha dado, un vuelco, muy diferente, ese aspecto profético, no estoy diciendo, que el espíritu, se equivocó, estoy diciendo, no fue necesario, que ellos se salieran, fue el Señor Jesús, quien tuvo que salir, fue el Señor Jesucristo, quien se ha ido, de las iglesias, o de otra manera, no diría, lo que el mensaje, de la iglesia, de la odisea, lo que dice, no diría, de esa manera, lo que el mensaje, a la iglesia, de la odisea dice, aquí no estoy, en la puerta, el llamo, él está llamando, a la puerta, de cada iglesia, porque han sacado, a Jesús de la iglesia, porque el temor, se ha ido, y ellos el temor, que el Señor se va, porque el temor, a Jehová, es la sabiduría, es la ayuda del nombre, y si la acción del nombre, se ha ido de la iglesia, las otras tres letras, restantes, se van también, así que por eso, vemos como la iglesia, está cayendo, en una perdición, total y absoluta, y todo esto, ha sido hermano, a causa, de que se pierde el temor, a los niños, se les ha dicho, no, a los padres, se les ha dicho, que no le den, a los niños, una tablet, que no le den, una computadora, que no le den, un teléfono celular, con internet, y es lo primero, que hacen, yo casi estoy seguro, que parece, 6 de enero, lo primero, que los padres, van a hacer, es, cambiar, a sus hijos, todo ese material, sucio, satánico, y traer uno nuevo, y más moderno, se les dice, no beban Coca-Cola, y tal parece, que hasta, pasan aquí, frente al altar, pavoneando su Coca-Cola, como un reto, delante de Dios, piensan, que yo me voy a molestar, yo no establezco las cosas, no establece la Biblia, pero lo hacen, en su casa, y esto es un reto, un desafío, es una falta, de temor, delante de Dios, les dice, deja sus odios, les dice, uno perdone, y no quiere perdonar, no quiere dejarlo adiar, dejen de que su boca, salga, se repiente, trajo cebollos, y todo aquello, y siguen hablando, como acarreadores, de basura, como hablan esas gentes, no hay temor, de Dios en el tierra, hermanos, los mismos pastores, las mismas pastoras, la misma congregación, ha perdido el temor a Dios, y mientras se pierda el temor a Dios, simplemente Dios, nos dice, adiós, hay temer, yo no puedo habitar, entre ustedes, él mismo lo dijo, ser santo, como yo soy santo, y santo no quiere decir, que tengas tu, a Eolita, y tus manos de santo, él está diciendo, se apartado, se apartado, de toda esta manera, si Dios lo desea, como dice, pero hermanos, yo tengo que, resistir la afrenta, yo tengo que, recibir la afrenta, créanelo, esta es una de las cosas, bien tremendas, tengo que recibir, la afrenta, de que la gente, pasa con sus niños, y hasta parece, que el niño está aconsejado, para pararse, frente de mi, con su laptop, o su exactable, pidiendo, carizaturas, no buenas, porque nada es bueno, yo a veces, solamente digo, señor, no me apenas, y llevo, con toda dignidad, la afrenta, porque si tú la llevaste, señor, mis afrentas, mías, y las afrentas, de los demás, señor, ayúdenme solamente, pero parece, que esto se ha vuelto, ya un reto, un desafío, a la verdad, de la palabra de Dios, por eso el señor, le dice a esta gente, en la tribulación, a través de este ángel, temed, temed a Dios, tengan el temor, por lo menos, tengan un poquito, de temor, por lo menos, tengan el temor, y si ustedes, le tienen temor, las escamas, de la libertad, en nuestros ojos, en nuestros sentidos, en nuestra voluntad, caerán inmediatamente, y es como podremos, abrir los ojos, a la verdad, la gente, está enseguecida, hoy en el tiempo, hoy en ese tiempo, así que hermanos, déjenme mostrarles a ustedes, si tan solo, ellos regresaran al temor, y el ángel urge, a todos los hombres, a reconsiderar su posición, ellos han aceptado, a un extraño, y lo han reconocido, como Dios, así que, y al mismo tiempo, ellos han hecho, todo lo que han podido, por resistir, y rechazar, al único Dios, verdadero, el Dios de amor, de misericordia, de perdón, de gracia, y de verdad, el Dios, de toda la eternidad, bendito sea, en su nombre, sin embargo, ellos le han despreciado, si los hombres recibieron, si los hombres, tan solo, en ese momento, recibieran, el Evangelio eterno, esto, les haría temer a Dios, y entonces, le darían gloria, a Él, vamos a ver, el siguiente punto, letra B mayúscula, letra B mayúscula, Apocalipsis 14, 7, Apocalipsis 14, 7, estamos en el mismo versículo, ahí están, ahí está esta estatura, diciendo en alta voz, ya vimos, temer a Dios, número 2, darle honra, darle gloria, temer a Dios, y darle honra, Dios, amados míos, trata de despertar, a los hombres, el hecho de que el hombre, el anticristo, no es digno, de honra, ellos están dándole el honor, la honra, y la gloria, al anticristo, porque se viene a presentar, como Dios, y eso despierta, el celo, amén, suyo, bendito su nombre, eso despierta, un gran celo, un celo, tremendo, en el corazón, hermoso, maravilloso, de nuestro Dios, porque Él hizo, a las criaturas, para que, de ellos, recibiera, nuestro Dios eterno, el honor, la honra, y la gloria, la alabanza, la gratitud, la adoración, al momento que el Padre mira, como las criaturas, de la gran tribulación, están dando, todo el honor, y toda la gloria, al anticristo, Él envía, a este ángel, Shabbat, que la honra, y la gloria, la adoración, y el alabanza, solamente a mí, me pertenece, a la Biblia, Shabbat, Amados, pueden ver, cómo se puede sentir, nuestro Dios, cuando ustedes, están empinándose, la Coca-Cola, yo quisiera, que en ese momento, el Señor, les abriera los ojos, y supiera, lo que Él siente, cuando están, haciendo eso, que supiera, lo que Él siente, cuando ustedes, están odiando, cuando ustedes, están aborreciendo, cuando están, hablando mal, de su prójimo, cuando ustedes, carecen, de esa falta, de perdón, cuando ustedes, niegan, el perdonar, y recibir, el perdón, de otros, supieran, si supieran, tan solo, hermanos, que siente Dios, cuando vienen, a la iglesia, y se quedan dormidos, si tan solo, supieran, hermanos, cuando Dios, está ungiendo, la alabanza, y ustedes, tienen que lanzarse, adorarle, glorificarle, conflictos de júbilo, y saltos, y brincos, en la iglesia, y ustedes, no lo hacen, si supieran, lo que el Señor, siente, si tan solo, supieran, lo que Él siente, cuando ponen, sus ofrendas, a los muertos, o cuando se alegran, en Halloween, o disfrutan, a sus niños, de algo como esto, si tan solo, supieran, el dolor, que el Señor, siente, que es tremendo, y decimos, que adoramos a Dios, y decimos, que lo adoramos, y decimos, que lo amamos, y decimos, que lo queremos, hermanos, Dios, no puede ser posible, así que, cuando el Señor, ve que toda esta gente, está, cuando esta gente, está dando honor, y gloria, al anticristo, el Señor, le diría a un ángel, y dice, ven, ven a les, este mensaje, si tan solo, ellos, volvieran, a las sendas, del temor, hacia Dios, si volvieran, a entrar, en las sendas, del temor, ellos, recibirían, sabiduría, ellos, recibirían, conocimiento, para ver, realmente, el engaño, en el que están viviendo, ellos, realmente, se darían cuenta, y volverían a mí, sé que volverán, sé que van a regresar, ve, ve rápidamente, y apoya, a Elías, y a Dios, ya los conoces, apoya a esos cristianos, que deben predicar, el camino crucificado, en la afirmación, ve y apóyalos, refuerza la palabra, que ellos están dando, por eso, les dije a ustedes, y por eso, la Biblia dice, que al final, de la tribulación, amados, amados míos, que mensaje, gloria al Señor, durante la gran tribulación, los cristianos, deberán esforzarse, por predicar, el mensaje, del camino crucificado, en la tribulación, por el otro lado, Elías y Enoch, tendrán que esforzarse, por predicar, el mensaje, del antiguo testamento, donde incluye, al verdadero, Yeshua, Amasía, porque creen, que van a ser asesinados, porque el antiguo, testamento, está lleno, del conocimiento, de Yeshua, Amasía, el Señor, Jesús el Cristo, esto es lo que, los judíos, nunca han podido descubrir, por su rebelión, por su, porque han perdido, el temor de Dios, porque han perdido, el temor al Señor, por eso han perdido, en la Torah, del antiguo testamento, han perdido, la visión, de la revelación, y manifestación, que Dios hizo, desde Génesis, hasta Malakía, del Hijo, de Dios, de Yeshua, Amasía, y por eso, matarán, y asesinarán, allí, hacia Enoch, porque traen, un evangelio, del antiguo testamento, pero esto, hermano, va a ser durante, los tres años y medio, de la tribulación, mirando Dios, la dureza, del corazón, de ellos, que van a continuar, adorando al antiguo, como Dios, en su afán, nuestro Dios, enviará, un ángel, al final, de la tribulación, es decir, será, la tercera, oportunidad, que Dios, dará, hermano, mío, la tercera, oportunidad, que Dios, dará, a estas naciones, para que lo acepten, y se arrepientan, de sus malas ojos, algunos, pensarán, déjenme, alejuntarme, déjenme, adelantarme, porque yo, sé, que hay gente, que oye, estos estudios, que yo les comparto, a ustedes, en el nombre del Señor, lo estudian, para criticar, y para amanecer, a Dios, yo, no sé, lo tengo, por experiencia, y sé, que eso es así, y que es verdadero, pero saben, una cosa, santos, para aquellos, no para ustedes, para aquellos, que hagan esto, y hasta ustedes, puede brincarles, la idea, de que, hermano, entonces, al final de cuentas, el anhelo, el deseo de Dios, será frustrado, será truncado, Dios, se quedará, con un palmo de narices, porque esta gente, no lo aceptó, porque no lo van a aceptar, me adelanto a decirse, habrán algunos, porque esto, la palabra de Dios, dice, que su palabra, no va a ir de vacío, pero no tendrá, no tendrá el efecto, deseado por Dios, en el corazón de ellos, que Dios se espera, en el corazón de ellos, así que algunos, aceptarán al Señor, habrán muchos, muchos, muchos redimidos, que saldrán, de la tribulación, pero la mayoría, no lo hará, y ustedes pueden pensar, y esa gente burladora, podrá decir, ja, ja, Dios se quedará, con un palmo de narices, porque no será oído, su evangelio, sus tres enviados, serán, corridos, y serán, despreciados, y desechados, ok, hasta ahí, podríase pensar, que así fueron, pero cuando ya entonces, viene el juicio, del gran trono blanco, donde todos, van a comparecer, todos, menos los cristianos, eh, yo se los he dicho, ningún cristiano, va a estar, en el juicio, del gran trono blanco, ningún cristiano, el gran juicio, del trono blanco, será, solamente, para aquellos, aquellos, que salieron, de la tribulación, ven, que, que, se terminó la tribulación, y que nunca, aceptaron, a Jesucristo, entonces, en el juicio, del gran trono blanco, estarán, todos, aquellos, estará, padre mandado, madre mandado, abadón, estará, la primera bestia, la segunda bestia, estará, el dragón, estará, Lucifer, estarán, todas las naciones, del mundo entero, y los primeros, que doblarán, sus rodillas, cuando, sea, cuando se dicte, la sentencia, los primeros, serán los que mencioné, todas las multitudes, se asombrarán, y también, caerán, de rodillas, y estando, de rodillas, irán, directamente, al lado, de fuego, al final, de acabo, al final, al final, de todo, ¿quién se rió, mejor? Los primeros, o el postreo, ¿quién ganó, la victoria, después de todo? El profético, Santos, y la victoria, fue, el que está, sentado, en el trono, y todas, las naciones, que nunca amaron, a Dios, ni nunca, retornaron, a la senda, del temor, fueron lanzados, vivos, quiere decir, en cuerpo, alma, y espíritu, fueron lanzados, vivos, todos, al lado del cuerpo, donde ahí, será, su morada, eterna, y esto, me estoy adelantando, hermano, porque, sé, porque recibo, muchos, correos electrónicos, o por el, ventanilla, de gente, que, busca, cómo, lastimar, contra Dios, y han descubierto, este canal, han descubierto, estos estudios, bíblicos, y, me han escrito, solamente, para amablecir, la palabra, por eso, me adelanté, a decirles, burlense, burlense, de todo lo que quieran, pero la Biblia, profetiza, que Jehová Dios, se reivindará, de todos ellos, y el último, que se ríe, es el mejor, me adelanto, a decirlo, porque sé, que esto sucede, recibo, diario, un mundo, de glaspeñas, y un mundo, de palabras, feas, sucias, y obscenas, acerca, de lo que se predica, pero eso, no me va a detener, jamás, me va a detener, así que, hermanos míos, como pueden ver, esto es tan, emocionante, poder mirar, por eso, yo les digo, amados míos, no pierdan el temor, no ceden, a la tarea, hermanos, de desafiar a Dios, yo lo veo, continuamente, yo lo veo, cuando llega ese día, 6 de enero, desde mucho antes, yo le digo a los padres, no les compren, esos juguetes horribles, esos transformers, esos juguetes, de pistola, de targos, esos juegos, hermanos, tan llenos, de demonios, hay tantos juegos, de dinámica, de desprecia, de memoria, para que los niños, desarrollen capacidades, intelectuales, pero tal parece, que uno les dice, todo lo contrario, y del, ya después del día, 6 de enero, verdad, después de ese día, si no es domingo, si el día 6, cayó el domingo, es, seguí en la belleza, de un mundo de juguetes, que precisamente, se les dijo, no les compren, a sus hijos. Me gustó, me gustó un, un, un tema, que he estado dando, todo el tiempo, acerca de cómo, desenmascarar, a esos juguetes, traídos por, Walt Disney, traídos por todas, esas compañías, Matei, Price Corps, y un mundo de, de marcas, que fabrican, precisamente, bajo instrucciones, de la masonería, y de los Illuminati, traen, todos esos inventos, de juguetes, para dañar, la mente, de los niños, para dañar, la mente, de ellos, hermanos, no abandonemos, la senda, del temor, no abandonemos, la senda, del temor, y no brillemos, a nuestros niños, a que caminen, por todo eso. Escuchaba, yo el otro día, una nenita, de aquí, de la iglesia, que le decía, a su mamá, mamita, el pastor, dijo, que no tomes Coca-Cola, y simplemente, le dice la mamá, tú cállate, al ratito, la niña, fue por un vasito, le dice, da a mí también, y la mamá, rápidamente, le sigue, yo ya les he dicho, algo acerca, de la Coca-Cola, les he dicho, que es, la bebida, predilecta, de los reptilianos, y he hablado mucho, sobre eso, y todavía, continuaré, si Dios lo quiere, hablaré un poquito, más sobre eso, y el Señor, le dice, que si lo haga, o haré, pero sigan desafiando a Dios, sigan haciéndolo, o de otra manera, amados míos, por qué no oramos, por qué no le pedimos a Dios, por qué no le decimos, Señor Dios, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar, todas estas formas, y maneras, totalmente, descuadradas, de tu plan maestro, y del propósito, de tu voluntad, por qué no le deseas, Señor, y maneras, por qué no le deseas, me gustó, hace, hace unas, semanas, me gustó, una pastora, no, no tengo el honor, de conocer, nunca me había mandado, un mensaje, solamente me dijo, pastor, de pastor a pastor, yo quiero solamente, preguntar, ¿es malo entonces, que las mujeres, se pongan pantalones? Tardé un poquito, en responderle su pregunta, a esta pastora, no recuerdo, ni su nombre, jamás me volvió, solamente me dijo, gracias, por la respuesta que le dije, le dije, yo estaba diciéndole, Señor, dime qué le puedo decir, a esta dama, y le dije, en su respuesta, le dije, hermano, con todo respeto, como pastor a que Dios, muchas veces, no es tanto, el afán, de justificar, los pantalones, usted puede encontrarle, una justificación, justificación, que obviamente, Dios no va a aceptar, la base fundamental, aquí, es, obediencia, si el Señor, te dijo, no uses pantalones, el punto aquí, es, la obediencia, tú puedes, formar, modas, modales, modalidades, en los pantalones, pero por encima, de todo está, la obediencia, si para ti, tu trabajo, que te quiere, que tengas que tener, un pantalón, bueno, yo creo que ya, lo hablaste con Dios, entonces, para ti, no son estas palabras, si tu trabajo, te exigen eso, y tu trabajo, es necesario, obviamente, hermano, no te preocupes, hermana mía, no te preocupes, Dios sabe, y Dios conoce, pero yo le dije, a esta pastora, le dije, lo importante aquí, es la obediencia, antes que el pantalón, es la obediencia, a lo que Dios le dice, y él me dice, no, es toda la vida, no, esta es mi respuesta, hermano, solo me respondió, diciendo, gracias, jamás he sabido de ella, ni me acuerdo, su nombre, entonces, para ustedes, danitas, que necesitan, estar, en su trabajo, en su labor, con pantalón, hermano, eso tráselo con Dios, creo que ya lo hicieron, y Dios se los va a justificar, pero hermanos, hermanos, hermanos míos, por encima de todo, es el temor, a Dios, el temor, a Dios, pueden ustedes, usar un pantalón, orgado, no donde tengan, que forzosamente, mostrar, su cuerpo, la hermana dice, decía una ocasión, en un retiro pastoral, ¿saben qué es los pantalones, para una mujer? dijo ella, y lo recuerdo bien, el que una mujer, ande con pantalones, es exactamente, como a tan desnude, así lo dijo ella, así que una mujer, con pantalones, anda desnude, entonces, yo les paso, lo que ella, hizo en un comentario, en un retiro pastoral, así que hermanos, estoy hablando, no de los pantalones, no sé por qué, me metí por ahí, estoy hablando, sobre la obediencia, estoy hablando, sobre obediencia, sobre temor, temer a Dios, y antes de lo que diga, el hombre, antes de lo que diga, la moda, que viene de París, que viene de Francia, que viene de, no sé dónde, está, la palabra de Dios, por encima de todo, está, la palabra de Dios, ok mis hermanos, espero que, que trae el cielo, de la bendición, temer a Dios, temer a Dios, por encima de todo, tener temor, a nuestro Dios, y si tenemos temor, Él nos dará, la revelación, porque vendrá, la sabiduría, y la sabiduría, todos los revelan, así que hermanos, por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció, porque le faltó, sabiduría, porque le faltó, sabiduría, amados, míos, ha sido todo por hoy, si Dios quiere, hoy, por la tarde, seis de la tarde, nos espera, seis de la tarde, estaremos continuando, con nuestro estudio, titulado, intercesión, de huevo, hoy por la tarde, amados míos, Dios los guarde, Dios los bendiga, vamos a darle gracias, a nuestro Señor, Salvador Jesucristo, bendito Dios, y Padre de toda honra, y de toda gloria, tú eres el único Padre Dios, que puede conocer, las intenciones del corazón, y tú puedes darle, la razón a mis hermanos, cuando ellos, verdaderamente, tienen la razón, ellos no están aquí, para escuchar a mí, Señor, sino la revelación, que tú des de mis palabras, en la vida de cada uno de ellos, darle la capacidad, de tener Padre Dios, toda esta gracia de entendimiento, conocimiento y sabiduría, en tu palabra y en tu verdad, guía siempre, oh Dios, nuestros corazones, hacia la cena del temor, ayúdanos a tener, mi Dios, el encuentro, con esta cena del temor, y caminar en esa cena, lo más pronto que sea posible, y darnos, un corazón obediente, y un corazón agradecido, para que nunca falte, sobre nosotros, la unción del aceite, que tiene el Señor, como provisión, para guardar nuestras vidas, bendice a nuestras respectivas familias, y agradecemos Señor, tus cuidados, y agradecemos, todo el bien tuyo, que se derrama en nuestras vidas, todos los días, sigue lo haciendo, mi Dios, te lo ruego, en la vida de mis hermanos, en la vida de tantas damitas, que escuchan este mensaje, bendice a todos, en general Padre, porque todos somos, un cuerpo en Cristo, gracias, gracias por permitirme, darles el estudio, a esta hermosa hermandad, que están ahí conectados, y que se esperan, hasta el final, porque esto indica, que realmente, aman tu palabra, y aman tu presencia, gracias, mi Dios, gracias, ahora te suplico, y te roedo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión, y la participación, de tu santo, y bendito Espíritu, sea con todos, y cada uno, a hoy y siempre, hasta el día, en que tú vengas glorioso, en el arrebatamiento, por ti, gracias Jesús, amén. Amados míos, ha sido un placer, estar con ustedes, me honran, me dan el privilegio, me dan el honor, de darse en mi casa, que Dios los bendiga, todos los mecanismos a ustedes, que Dios los guarde. Amén. 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 Gracias.